Cuatro nuevos campos petroleros explotarán en el municipio de Paraíso, de los cuales dos son en tierra y otros dos en aguas someras, dio a conocer el alcalde Bernardo Barrada Ruiz. Sin precisar cuándo se iniciarán estos trabajos ni la derrama económica que dejarán estas actividades, el municipio dijo que la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos ya le informó que en breve iniciarán con la explotación de hidrocarburos en ese municipio. Sí, hay dos que son en tierra, que son los campamentos Tajón y el campamento de los pozos Puerto Ceiba, además de las aguas someras que viene una compañía italiana que se llama ENI. Cuando menos tengo conocimiento de tres importantes campos que se van a explotar y bueno, eso va a traer a las compañías a trabajar en Paraíso. Eso viene aparejado con las zonas económicas especiales. Precisamente una de las cuestiones que se está trabajando es eso, darle la oportunidad a todas las empresas que se asienten en Paraíso con toda la facilidad que se pueda para que de esa manera sea rápida su llegada y se asienten lo más pronto posible. En otro tema, Barrada Ruiz dijo que brindarán todas las facilidades al equipo de producción para la grabación de algunas escenas de la película Roma de el cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Hace pocos días el casting de los extras que contrataron y bueno, también eso permite a la familia de los extras que llegaron porque llegaron de Comalcalco, de Cárdenas de Cunduacán, estén hoy en Paraíso también. Entonces, sí nos está ayudando. ¿Y falta en el turismo entonces? Claro que sí, la visita de quien llega ahí de rama económica. ¿Y después de la seguridad se le va a proporcionar a…? Estamos con protección civil, estamos con la seguridad pública, con tránsito municipal, todo el apoyo que requiere pues este tipo de eventos. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Sara Amador Vera.